Me han garantizado que fallaré Es lo que me cuentan y me hacen saber Como un fracasado me quieren ver Pero ellos no saben que a mi favor Se encuentra el más grande ser protector Peleando batallas siempre venció Yo andaré en las alturas, andaré Aunque me quieran ver caer Al tercer cielo viajaré Yo andaré en las alturas, andaré Al rey osana cantaré Por siempre santo le diré Jesús triunfante, me fortaleces cuando vienen los ataques Tengo la fe, lo prometió, vine a buscarme Yo andaré en las alturas, andaré Aunque me quieran ver caer Al tercer cielo viajaré Música Muchos a mi lado vi fracasar Con deseos malos para influenciar Pero estoy anclado a tu verdad Hoy vivo confiado en que voy a llegar A una tierra nueva, a una tierra nueva, hermoso lugar Con calles de oro y un mar de cristal Andaré en las alturas, andaré Aunque me quieran ver caer Aunque me quieran ver caer Al tercer cielo viajaré Andaré en las alturas, andaré Al rey osana cantaré Por siempre santo le diré Jesús triunfante, me fortaleces cuando vienen los ataques Tengo la fe, lo prometió, vine a buscarme Yo andaré en las alturas, andaré Aunque me quieran ver caer Aunque me quieran ver caer Al tercer cielo viajaré Yo andaré en las alturas, andaré Al rey osana cantaré Por siempre santo le diré Yo andaré en las alturas, andaré Aunque me quieran ver caer Aunque me quieran ver caer Al tercer cielo viajaré Yo andaré Yo andaré en las alturas, andaré Seguis at cuarentemente, apareció a cárcer Yare, una altra, andaré Yare, una altra Yo andaré